Nunca podré entender Porque cambió mi personalidad Misterio mayor que lo que vi Fue lo que llegué a sentir Misterio mayor que lo que vi Fue lo que llegué a sentir Que poco duró Que poco duró Manifiestate otra vez En mis sueños eres tú Tanto la ninfa que amé Como la bruja que odié Misterio mayor que lo que vi Fue lo que llegué a sentir Misterio mayor que lo que vi Fue lo que llegué a sentir Que poco duró Que poco duró Ahora vuelvo a ser yo La noche me hace estremecer Bailo hasta que sale el sol Y canto hasta dejarme la voz Misterio mayor que lo que vi Fue lo que llegué a sentir Misterio mayor que lo que vi Fue lo que llegué a sentir Que poco Que poco Que poco Que poco Que poco duró Que poco duró Que poco duró ¡Gracias! ¡Gracias!